Música Yo no te hago falta, yo te soy indiferente y de tu vida si me marcho sigue igual Yo no quiero verte porque nunca me has amado y ahora si ya estoy cansado de esperar No quiero nada de ti, así no puedo seguir No quiero nada de ti, no necesito tu amor No quiero nada de ti, así no puedo seguir No quiero nada de ti, no necesito tu amor Música Esos cueros, chingales cueros Agua, agua Música 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 Así no puedo seguir No quiero nada de ti No necesito tu amor La idea perfecta No es tu voz Cumbia, Cumbia Cumbia